¿Qué es la investigación de la Cámara de Seguridad? ¿Qué es la investigación de la Cámara de Seguridad? He tomado el mismo video de la policía con la narrativa de su director para que ustedes puedan apreciarlo mejor. He aquí el resultado. Permítanme mostrarle dos videos, dos videos en los que ustedes podrán observar el comportamiento de los que estaban allí. Ahí está, Alberto Rodríguez Mota, uno de los actores intelectuales, llega al bar aproximadamente 5.40. Fíjense que el bar está vacío en ese momento de la tarde. Se sienta ahí con su celular, sigue avanzando la tarde. Ahí ustedes ven cuando llega David Fernández Vázquez, aproximadamente alrededor de las 7 de la noche, llega al negocio, saluda, saluda a todo el que está, busca una mesa, coordina con el personal de seguridad que lo ubica en una mesa. Porque vienen sus invitados, viene David Ortiz, a sentarse con ellos, miren cómo se presenta. Recuerden ustedes que esto es alrededor de las 7 de la noche, pero desde las 5.40, desde las 5.40 Alberto está sentado esperando. Llega, se sienta, sentado, un poco inquieto. Bueno, ya ustedes pueden observar que ya es más de las 7 de la noche y ya se está llenando el lugar, ya se está oscureciendo. Se para en ese momento y es la persona que realiza la fotografía. Vuelve y retorna y se sienta. A enviar la fotografía tomada, la fotografía tomada en la escena. Ahí, en ese momento, alrededor de 7 de la noche, 7 de la noche, 7 de la noche, llega David Ortiz, junto a Manuel López, al lado. Fíjense que es en la misma mesa en la que se encuentra Sisto David. Pero mientras eso sucede, en la avenida 27 de febrero, miren, se junta el grupo que va a ejecutar la acción. Ese que ustedes ven en la bolita caminando hacia la izquierda, ese es Rolfi, que va hacia el gift shop que hay ahí. Sin embargo, otra bolita que ustedes vieron que se movió hacia allá, ese es Calamargo, que va a un colmado que queda al lado de la estación de combustible de la avenida 27 de febrero. Esos dos que ustedes ven ahí, esos dos, son el Ciro Jano y Oliver, que están cuadrando cuál es el indeciso. Miren a Calamargo, cuando entra el colmado, que está al lado de la bomba. Y miren al motorista, que participó también, cuando entra Nata y compra un gestor, ya él vio que Calamargo está adentro, pero no lo ve cuando sale. Está de espalda y no se da cuenta cuando él sale. Cuando viera que no lo ve, se le fue el hombre. Como se le fue el hombre, arranca y bota, y se va porque el punto de encuentro es la estación de combustible de la avenida prolongación 27 de febrero. Miren ahí cómo va Rolfi, que ya fue al área de Gichó a montarse. Ustedes se acuerdan del vehículo que les dijimos, un Hyundai Accent, a bordo. Hay otro vehículo parado aquí delante, que es el otro I-20, y ahí viene Calamargo tomándose su cervecita para abordar el mismo vehículo. Mientras el motor de Nata sigue por fuera, miren el círculo, y de ahí parte. Esto se está desarrollando paralelo a la vigilancia que tiene Alberto en el dial. Una vez todos cruzan a la zona oriental, ya en la estación de combustible de la avenida Venezuela, esquina Las Américas, prolongación, ahí ya los que están allá se van a reunir todos para decidir el plan. Porque recuerden que los que vienen del Chibao no saben a quién es que van a realizarle su operación. Ustedes podrán ver, cuando llegan los vehículos, nosotros pudimos captar las placas de los mismos. Ahí está. Ahí está el otro vehículo. Ahí se desmonta hueso, que son los ojos de Chucky afuera, de un taxi. Eso es un taxi que pidió que lo llevara ahí. Que posteriormente lo dejan más adelante, porque él decide dar una vuelta a pie. Dar una vuelta, pero como esto queda a unas dos o tres cuadras de la estación de combustible, de la estación de combustible, él llama a su taxista de confianza. Y su taxista de confianza llega en su, en su K-5. Miren ahí, el video donde están ellos, se desmontan y se montan en el vehículo. Ahí llega el K-5 con hueso. Se estaciona bien. Se le para detrás el siguiente vehículo. Se desmonta hueso y se monta en el carro. ¿Dónde está Rolfi, el que va a disparar? Y le muestra dentro del vehículo la fotografía de la persona a quien debe disparar. Ya dieron la vuelta. Ya le mostró la fotografía. Lo siguiente es poder ir a ubicar a la persona de la fotografía. Ustedes pueden observar, la misma mesa están. Le disparan a David. Miren aquí el bloque de abajo. Miren donde está Alberto Rodríguez. Todo el mundo se fue de la discoteca. Miren Alberto Rodríguez. Se quedó en el mismo sitio. Observando que se haya ejecutado el plan. Mirando. Obsérvenlo en el cuadro de abajo. Todo el mundo se fue. Después, ustedes vieron que Sisto David ayuda a levantar a David cuando es herido. Sin embargo, la discoteca o el bar se limpia. Y el único que permanece es el Señor que está desde las 5.40 en el bar. Que luego de todo... Entonces es cuando se marcha. Bueno, ahí está bien viendo... Ah, bueno, teníamos... No, esa imagen vamos a dejar que corra. Así es cuando termine. Vamos a terminar de verlo. Ese minuto vamos a terminar de verlo. Porque ahí lo que está es un texto. Pueden ubicarse de nuevo en el texto que pone la misma policía en su video. Lo que le he puesto solo es la música. Donde explica las personas que están prófugas. Y el jefe de la policía habló de eso, pero le estoy poniendo quiénes son las personas que ellos dicen que son responsables de toda esta trama. Y culmina con la fotografía, con las imágenes de aquellos declarados prófugos. Gracias. 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 Banco Unions. Nosotros he confundido que era él que iba dedicado a ese atentado. Él concedió una entrevista vía telefónica al programa El Sol de la mañana de Sol. En El Sol de la mañana él dijo lo que ustedes van a escuchar básicamente. después la policía dio otros testimonios que es necesario también que analizar. Pero es muy importante que ustedes escuchen qué fue lo que dijo la persona, que según las autoridades, era quien iba dirigido la bala, cuando le preguntaron sobre ese aspecto, aún no se había dado a conocer esta rueda de prensa. Pero yo no tengo ningún tipo de enemigo, yo creo que soy un comerciante, que tengo un taller de desarrolladora y pintura, soy una persona muy agradable que todo el mundo me conoce, yo no sé a qué viene eso, si es algo que dicen, si es algo, yo no tengo ni un gato de enemigo, una persona que trabaja honestamente, no soy un hombre que estoy bien económicamente, yo soy un hombre normal, común y corriente, yo estoy a la disposición de cuando me quieran investigar, yo voy lo que ustedes quieran, pero oigan bien esto, yo no tengo ni un solo enemigo, ni un gato, yo estaba en la silla de frente de él, del otro lado de la mesa, yo estaba, yo no estaba ni al lado de él, ni nada por el estilo, ni nada, e incluso la lógica y la ley de la lógica existen, yo he dado y somos dos personas físicamente muy diferentes, me parecen, yo tengo una ropa oscura, ustedes pueden buscar el video, me pueden ver. En 10 febles, la cosa como es. Eso fue lo que él dijo, ahora la policía dice que él le contó otra historia, que es la que han optado, porque sea la solución de este caso prácticamente, de ahí ha salido un autor intelectual y todo lo demás. Vamos a seguir viendo esta cronología de estos hechos cuando regresemos a esta pausa.